Bueno, ya estamos de regreso y estamos con Luisa Ramírez Mancera, bienvenida. ¿Cómo estás, Genia? Gracias. Que bueno, ahora vamos a hablar de erotismo y el arte, un poco, ¿no? Sí, una mezcla de, bueno, más bien, de arte con su manifestación erótica a través de la poesía y del tango. Y bueno, tienes una invitada, nos la presentes, por favor. Sí, claro, es la segunda vez que nos acompaña, Lupita Altamirano Lemus, que es una maestra, bueno, es una amiga mía, de las que encabeza el grupo de tango aquí en León, maestra de tango, por supuesto, hermosa bailadora de tango, ¿no? Entonces, es la segunda vez que viene al programa y la realidad es que se nos atravesó un poco este programa. Había otra cosa, yo había preparado otra cosa para hoy, pero sucede que va a haber un evento muy padre este sábado y hace 15 días, yo que también tenía otra cosa preparada y por otros motivos se canceló mi programa, iba a hablar de poesía erótica hace 15 días porque estuve invitada a un evento en México, que ahorita te lo platico, y entonces con esta situación dije, bueno, pues está padrísimo vincular el tema de la poesía erótica con el tango, que es pues tan parecido, ¿no? Claro. Una cosa con otra, y entonces, bueno, a ver qué nos sale ahorita, ¿no? Bueno, ¿y qué hiciste en México? Fíjate que me invitaron, Kenia, dos pintoras, pues, a mí, digamos, jóvenes en el sentido de nuevas, pero me parecen excelentes pintoras, y me invitaron a hacer una lectura de poesía erótica en una galería en donde ellas estaban exponiendo una serie de cuadros, su obra, pues, con la técnica del encausto. Yo apenas aprendí cuál era esa técnica del encausto, y cuando me enteré de la técnica, dije, híjole, pues está padrísimo hacer una lectura de poesía erótica, porque el encausto tiene mucho de erotismo en sus procedimientos. Entonces, fui a esta lectura a México, yo invité a dos poetas más, y lo que me encantaría compartir aquí es cómo la gente en realidad va a lo mejor un poco intrigada, un poco por compromiso, y resultan ser eventos maravillosos, ¿no? Donde la gente queda muy contenta, donde la gente se da cuenta que hay, como muchas otras cosas, formas de entretenimiento distintas a las habituales, en donde enriquecemos, como, pues, en el caso de la poesía erótica, el cuerpo y el espíritu increíblemente, ¿no? ¿Hay un tabú? Yo creo que sí, y eso es lo que hace un poco ir a la gente. También hay como esta curiosidad, ¿no? Este poquito... Bueno, a mí las pintoras en realidad me invitaron a hacer una lectura de poesía. Yo fui la que decidí que fuera erótica, porque dije, tengo que encontrar alguna forma de hacer ir a la gente, ¿no? Entonces, el erotismo siempre llama, por tabú o por gusto, por lo que tú quieras. Tuvimos sala llena, este... Y estuvimos ahí, estuvimos alternando las tres con poemas eróticos. Y sí, al final la gente estaba como muy... Bueno, nos manifestaron como mucho placer y satisfacción. Y yo ya después, en corto, sí, porque había algunos relatos. Yo, lo mío es más poesía. Una de las poetas hacía más relato, y sus relatos son muy descriptivos. Y este... Y había, pues, gente de todas las edades y de todos los, este, ¿no? Criterios, y sí, como que de repente yo sí escuché comentarios de que, oye, estaban muy subidos de tono y todas estas cosas. Pero al final resultó un evento muy enriquecedor, yo siento, ¿no? Muy enriquecedor a nuestros cinco sentidos y muy enriquecedor al espíritu, como sucede siempre con el arte, ¿no? Y bueno, pues, el tango es el baile por excelencia que tiene que ver con la sensualidad, ¿no? Yo creo. Con el erotismo, sí. Y yo, entonces, bueno, por eso es un poco la vinculación ahorita con Lupita por un evento que surgió también como repentinamente. Y entonces, bueno, pues, aquí podemos platicar un poquito de las dos cosas, ¿no? ¿Qué hay con el evento? Bueno, el evento no es precisamente que yo lo esté organizando. Yo estoy aquí, pues, representando un poquito y promoviéndolo porque, bueno, estoy inmiscuida en toda la logística, ¿no? Bueno, resulta que está de visita en nuestro país el vicepresidente de la Academia Nacional de Tango de Buenos Aires y estuvo en la Ciudad de México en un evento de la Casa del Lago en Chapultepec, que es el sexto año consecutivo que lo organizan allá, de tango. Está organizado por María Inés Montilla, una actriz y cantante argentina que tiene muchos años organizando allá en México una milonga que se llama Malena en San Ángel. Bueno, ella lo trae a México, bueno, ya no sé cuál es exactamente la vinculación, y ahora nos pide, bueno, nos ofrece más bien presentarlo acá en León, o sea, que él venga a hablar de un tema muy interesante que también está así como muy misterioso porque es lo desconocido de Libertad Lamarque. Entonces, Libertad Lamarque es un emblema, pues, una mujer multifacética, pero hay algo en ella que no todos sabemos, ¿no? Que nadie sabe, tal vez, ¿no? Entonces, él viene a hablar de esto acompañado con María Inés, que tiene una voz muy bonita, canta muy lindo. Entonces, juntos van a hacer una ponencia, show, espectáculo, este, no sé, ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que vamos a observar, pero la verdad es que va a estar muy interesante, es un evento sin costo, es este sábado a las seis de la tarde. El vínculo para traerlo acá con nosotros es el señor Mauricio Bataglia, que, bueno, pues, está comprometidísimo, enamoradísimo y apasionadísimo. Es un gran promotor, un gran promotor del tango en León, ¿no? En León. Entonces, en la casa de su familia, en la casa de don Antonio, es donde va a suceder esto, en la calle de Lieja, 105, por ahí estarán la información. Pero, bueno, está muy, muy lindo porque sí nos va a nutrir un poquito, así lo, como dices, ¿no? La trampa para que vayan, bueno, acá viene como lo escondido, ¿no? Lo desconocido, ni siquiera sabemos bien qué. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, ¿es lo desconocido en cuanto a la faceta artística de Libertad? De Libertad Lamarque, sí. Pues, bueno, no sabemos. La verdad es que no sabemos. En verdad es desconocido qué es lo desconocido, ¿no? No sabemos si es en cuanto a su vida personal o a su vida artística, es difícil de separar, ya también yo creo, ¿no? Claro. Pero eso también, son como estas cositas que atraen por curiosidad, por morbo, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. Y a mí lo que me encantaría como, una de mis intenciones de este programa es como invitar a la gente a que se dé permiso de hacer planes diferentes. Claro. Cosas diferentes en su vida que luego, por falta de conocimiento, somos como muy rutinarios, ¿no? Nos dan flojera o lo que... Y el día que nos decidimos a ir, general, es de verdad rarísimo que alguien diga, chin, ¿por qué vine? No hubiera hecho otra cosa. Todo el mundo queda como muy encantado, muy nutrido de cosas tan distintas que, sí, pues por falta de conocimiento, lo que sea, a las cuales no nos acercamos. Y yo creo que no necesariamente tenemos que ser... Podemos estar en cualquiera de los dos lados del escenario, es decir, podemos estar como, en el caso de Lupita, a lo mejor dando un show de tango, siendo la artista, o yo a lo mejor con la poesía, pero también cuando estamos del otro lado, pues es igual o más enriquecedor estar viendo a los que están exponiendo su arte, ¿no? Es decir, no necesitamos ser artistas, o necesariamente, ¿no? Para poder como... Pues disfrutarlo, claro. Exactamente, ¿no? Estar en todo esto. Yo he visto que como que ha ido creciendo esto de los fans del tango, el león, ¿no? Que es un movimiento que va cada vez creciendo más y más. Sí, lo hemos estado promoviendo mucho y hemos estado organizando eventos. El evento anterior que venimos a promover aquí fue el Caminando Tango, que caminamos por la calle, por la calzada esta del fórum, hasta la... La calzada de las artes. Hasta que llegamos al arco. Entonces, esto ya es la segunda vez que lo hacemos y estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, este evento del sábado coincide con la milonga de don Antonio, que es un evento que sucede cada mes, el primer sábado de cada mes. Ahora se adelanta un poquito, precisamente por la visita de Gabriel Soria, se llama el vicepresidente de la Academia Nacional de Tango. Y la visita de él nos hace adelantarlo un poquito, pero... Pues es un sábado. Pero es sábado, es sábado y eso sucede cada mes. Y esa milonga, que bueno, la milonga es el espacio donde nos reunimos a bailar tango, está también creciendo en cuanto a la gente que va. Cada vez va más gente, a lo mejor por curiosidad, otros se enamoran y se quedan, otros nada más van y ven, ¿no? Hay gente que solo va y observa y pasa un buen rato, porque además siempre hay un ambiente muy familiar, una convivencia muy linda. Y como dice Luisa, a veces habrá espectáculo, parece que este sábado sí vamos a dar un espectáculo de tango, al terminar la plática y todo, empieza la milonga, pero antes haremos un espectáculo. Y luego la gente ya, los tangueros se ponen a bailar, la gente que se empieza a emocionar también empieza a bailar, ¿no? Entonces... Claro, es que muchas veces la forma de iniciarte en eso, pues es a través de la observación, ¿no? Y, por ejemplo, alguien que se anime a ir y de, bueno, no sé bailar tango, ¿hay alguien que les ayude, les guíe un poco ahí? Siempre antes de la milonga hay una clase. De ocho a nueve damos una clase, diferentes maestros va cambiando quién la da, para introducir un poquito a la gente a lo básico. ¿Para qué? Para que su primer acercamiento con una milonga no sea tan frustrante y se puedan parar a bailar. El tango se construye caminando, entonces es muy fácil porque les digo, no pasa nada, te puedes pasar toda una tanda, que son tres tangos seguidos, caminando, sientes el tango, te dejas enamorar por él, lo transmites a través de los poros de la piel y lo caminas. Ya después vas avanzando y empiezas a hacer otro tipo de figuras, ¿no? Pero con caminar, o sea, una buena postura, un buen abrazo y una buena caminata y estás bailando tango. ¡Ay, qué maravilla! Para los que somos dos pies izquierdos. Sí, para que sí se animen, porque lo ven como complicado, pero claro que ese es el proceso de muchos años. El tango se construye caminando. Bueno, y pues dando el primer paso, ¿no? Exactamente. Muy bien, recuérdanos por favor la hora, el día. Es el sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde en la calle de Lieja 105 en la colonia Andradez, ¿verdad? Y ahí vamos a estar en la puerta entregándoles unos folletitos. La conferencia, la ponencia va a durar dos horas, de 6 a 8. De 8 a 9 tenemos clase de tango y de 9 en adelante ya empieza la fiesta, la milonga. Bueno, es indispensable confirmar la asistencia. Si hay cupo limitado, entonces sí es indispensable confirmar asistencia a un teléfono que aparece en la invitación, en la convocatoria que mandamos, ¿no? Muy bien. Y es sin costo alguno, eso también es importante. La primera parte, la milonga. Sí, bueno, sí, la plática, la ponencia no va a costar. Ya la entrada a la milonga cuesta 50 pesos. Ok, pues está muy bien para adentrarse en el mundo del tango. Pues muchísimas gracias, qué bueno que vinieron a hablaros de eso. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con información nacional e internacional.